Yeah ¡Contacto! ¡Punto caliente identificado! Tengo un radar personal listo para su escolta ¡Solicito un vuelo de reconocimiento! ¡Recibido! Jaguar 3-0 ¡No haz el objetivo! ¡Nos hemos apoderado! ¡Controlamos la situación! ¡Punto caliente disputado! ¡Solicito un vuelo de reconocimiento! ¡La zona! ¡Ataque en la zona aliado en marcha! Tengo un radar personal listo para su escolta El enemigo ha tomado el punto caliente UAV aliado encima Posición asegurada El enemigo ha tomado el vuelo ¡Triker 3-0 ¡Triker 3-0 ¡Punto caliente! ¡Pens minutos! ¡Preparados! Tenemos un capacito en posición Y listo para el despliegue ¡Vamos! 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 ¡Cuidado! ¡Fuidad! ¡El enemigo tiene el punto caliente! ¡Pensamos! Tengo un grabado personal listo. Recibido. 1-1-1 aliado encima. ¡No puede disparar! ¡Deja de abajo! Tengo un grabado personal de izquierda. Aquí el Freaker. Regresamos a la base. ¡Vamos! ¡A por el siguiente! UAV ha llegado encima. ¡Vamos! 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 ¡Punto caliente perdido! Recibido. Jaguar 3-0 en ruta para cobertura con radar personal. ¡Vamos! Tengo un grabado personal enemigo en el aire. UAV ha llegado encima. Comenzamos el barrido de radar. Radar personal enemigo en el aire. 10 segundos. ¡Preparados para avanzar! ¡Nuevo punto caliente en marcha! Aquí Jaguar 3-0. ¡Va a dar personal enemigo en el aire! ¡El enemigo está acelerado en el punto caliente! Ahí. ¡Que coño haces! ¡Ah! Tenemos el punto caliente Preparados para la bancada El enemigo tiene el punto caliente El enemigo va en cabeza ¡Centraos! Nuevo punto caliente embarque Posición asegurada Recibidos, Jaguar 3-0 El enemigo será apoderado del punto caliente El enemigo será apoderado del punto caliente Tiene el punto caliente Cuidado Aquí Jaguar 3-0 Para dar pertinente alcoholismo Preparados para bancar Un enemigo para dar pertinente Lightouts ¡Nuevo punto caliente en marcha! ¡Menos de un minuto! ¡Posición asegurada! ¡El enemigo se ha apoderado del punto caliente! ¡Punto caliente disputado! ¡El enemigo se ha apoderado del punto caliente! ¡Nos hemos apoderado del punto caliente! ¡Punto caliente perdido! ¡Punto caliente ha sido! ¡Punto caliente disputado! ¡Tengo un radar personal que no se ha apoderado del punto caliente! ¡Posición asegurada! ¡El enemigo se ha apoderado del punto caliente! ¡Nos hemos apoderado del punto caliente! ¡30 segundos! ¡Se acabó el tiempo! ¡El enemigo se ha apoderado del punto caliente! ¡10 segundos! ¡Nos hemos apoderado del punto caliente! ¡Pontado! ¡El enemigo se ha apoderado del punto caliente! ¡El enemigo se ha apoderado del punto caliente! ¡Punto caliente asegurado! ¡U.O.V. aliado en EMA! ¡Tengo un radar personal listo! ¡Nos hemos apoderado del punto caliente! ¡Posición! ¡Menos de un navio de helicópaaaa! ¡Ah! ¡Ah!